Está calculado en nuestro país que hay más de 7 millones de personas que sufren este problema del estreñimiento. Y las mujeres, una de las más afectadas. ¿Y sabes en qué etapa de la vida empieza? Bueno, empieza en otros casos, perdón, empieza antes. Pero en el embarazo, el estreñimiento es algo que va con el embarazo. Además de todos los trastornos que supone un embarazo, por suerte está la gran compensación, pero también tenemos las mujeres estreñimiento. Entonces, yo conozco muchos casos, me han dicho los médicos, vamos, no porque conozca personalmente, que hay un antes y un después. Y hay gente que a partir de ahí, mujeres, ya les queda esta dificultad, ¿no? O sea, algo de estreñimiento. La verdad es que somos más propensas las mujeres en general. Y eso lo dicen los estudios médicos. No sé si hay alguna razón muy científica, yo desde luego no la conozco, Pilar. Pero es una realidad estadísticamente hablando. También es verdad que las mujeres somos las que más agua perdemos. Cuando nos hacemos mayores, y seguimos sin ser feministas tú y yo, que es verdad, o sea, de jóvenes tenemos el 75-80% de agua en el cuerpo, ¿vale? Pues cuando nos hacemos mayores, a las mujeres nos queda un 50% y a los hombres un 60%. Estamos en desventaja. Por lo tanto, para que el tema que nos ocupa hoy, que es la digestión, el tránsito intestinal, etc., funcione perfectísimamente, también tenemos que beber en esta edad más mayores, más agua que los caballeros.